Música 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 Órale, 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 tres millones de precaución mi hermano, ahí les saludamos, quiero saludarles a mis hermanos de allá en la sonda de Chacámero. La policía de México, de la gente de San Diego, de la gente de San Diego, de la gente de San Diego, de la gente de San Diego. La policía de México, de la gente de San Diego, de la gente de San Diego. No lo patees, hijo, no lo patees, papá. A ese, pero tiene cariño, hijo. Andené, esto. El niño, no es para ti, va a presionar la uva. Eche el aire. A ese, como tanto, no es para ti, va a decirlo. A ese, pero hay que comer, cariño, 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 cariño. Ese, pero no, déjese el fuego, cariño, 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 cariño. Y piensen los que se les falo, y piensenlo. Ave María Purísima, Ave María Santísima. Como se le cayó la cornera, ya le iba a gritar a San Caluto, que no me lo hiciera puto. Ave María Purísima, Dios mío. Este payaco ha venado. Señoras y señores, estos son los toros. El electricizante rancho, los hielos, los toros explosivos de Palmar, chicos. El electricizante rancho, los toros explosivos de Palmar, chicos. El electricizante rancho, los toros explosivos de Palmar, chicos. El electricizante rancho, los toros explosivos de Palmar, chicos. El electricizante rancho, los toros explosivos de Palmar, chicos. El electricizante rancho, los toros explosivos de Palmar, chicos. El electricizante rancho, los toros explosivos de Palmar, chicos. El electricizante rancho, los toros explosivos de Palmar, chicos. El electricizante rancho, los toros explosivos de Palmar, chicos. El electricizante rancho, los toros explosivos de Palmar, chicos. El electricizante rancho, los toros explosivos de Palmar, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!